Este canal de Google contiene contenido destinado a un público adulto y puede incluir material explícito o inapropiado para menores de edad. Si eres menor de edad, si le critico un mes, es interesante el contenido con temáticas para adultos. Te recomendamos encarécicamente que no accedas a este canal y veas un video. En el más de este contenido puede incluir lenguaje o pensino, discusiones o actitudes de odio. Recuerda siempre cuidar tu bienestar emocional y consumir contenido. Es apropiado para tu gran y sensibilidad. Es responsabilidad de los padres y tutores superizar el acceso y consumo de contenido en línea por parte de los menores de edad. Google no se hace responsable por el contenido proporcionado por los labores de este canal. Pero te invitamos a reportar cualquier violación a las políticas de la plataforma para tomar las medias a que vaya. Recuerda que tu seguridad y bienestar son primordiales. Ay, entonces, disculpa, la triste dolaje. Quiero ofrecer una disculpa sincera a la triste dolaje que es la vera y la autora de las voces. Utilizas en este canal. Reconozco que el uso de tubos sin autorización es incorrecto y te pido disculpas por ego. Entiendo que al eliminar estas saguetoncias estaría negando una parte esencial de mi canal del booktube. Y lo resumo a mi manera. Si eres la vera y la triste, estas dos voces utilizadas. Si tienes alguna queja sobre el uso de tubos en los videos. Pienso que escribas tus comentarios debajo de los videos correspondientes. Estoy dispuesto a dejar de usar tubos y tomar las medias necesarias para rectificar mi héroe. Tanando profundamente el uso no autorizado de tu talando. Y te pido encarecidamente que no reportes estos videos. Estoy comprometido a corregir mi conducta y asegurar que se respeten los derechos de autoridad integridad de los creadores. Una vez más, ofrezco mismas sinceras disculpas y agradezco tu comprensión. Bienvenidos a mi canal de resúmenes. Hoy les vengo a resumir un anime llamado Oshinoko. Espero que te guste. Yo soy, te lo resumo mi manera. Y hoy te lo resumo, Oshinoko. Vamos allá. Todo comienza donde la madre adoptiva empieza a entrevistar a Mencho. La madre le pregunta a Mencho sobre su edad. Mencho se le acerca a la madre para susurrarle y contarle su edad. La madre se sorprende y le regaña por facilificar su edad. Aqua le pregunta su edad y ella le dice que tiene 25 años. Ella cuenta que tenía sus razones. Mencho cuenta que su sueño era ser un idol. La madre de Mencho se esforzaba mucho para que su hija pueda cumplir su sueño. Pero de tanto trabajo, su madre se enfermó. Así que Mencho dejó la escuela temporalmente. Y se puso a trabajar para que su mamá pueda mejorar y sus hermanos entren a la universidad. Al final, Mencho terminó en el mundo del internet. Esto es escuchado por las demás chicas. Ruby saluda a Mencho y Kana empieza a llorar. Ya que la causaron por su edad. Aqua dice que Kana que cuide mucho a Mencho y a su hermana. Pero Kana responde cruelmente llamándole mujeriego a Aqua. En la siguiente escena, la amiga de Ruby habla sobre el beso que se dieron entre Aqua y Akane. Ruby estaba celosa. Aparece una chica que cuenta y habla sobre los famosos, entre otras cosas más. Ella y las chicas cuentan que Aqua se volvió muy popular. Mientras que Aqua estaba sentado leyendo un libro. Detrás de él se puede ver muchas chicas loquitas por Aqua. Estas chicas no se acercaban al protagonista porque piensan que Aqua está saliendo con Akane. Kana aparece y al parecer que ella está celosa o molesta. En la siguiente escena, las chicas estaban hablando sobre el video que hicieron. Ya que también esta empresa está subiendo su popularidad. Esto se debe a Mencho que obtuvieron 100.000 seguidores en poco tiempo. Las chicas empiezan a practicar coreografía. Y al terminar, se ve que Kana está muy agotada. Aparece Aqua y le entrega una botella de agua. Kana estaba a punto de agradecerle pero recordó sobre el beso. Esto provoca que Kana sea muy mala con Aqua. Pero él se va y al final, Kana intenta hablar con Aqua. Pero esto desaparece. En la siguiente escena, Aqua estaba con un hombre de antes. Y el hombre le pregunta por qué tanto quiere saber sobre Ai. Y Aqua responde que es su fan. El hombre cuenta que ella era una novata en el mundo de la faránula, entre otros. Resulta que ese mismo teatro viene a Kane. El hombre dice que tiene sospechas de que ella se enamoró de alguien. Y al final, Ai cambió por completo. Ya que el amor cambia a las personas. Esto provocó que Ai cambie su personalidad y su forma de vestir. Cuando Ai cambió, ella siempre preguntaba los lugares en donde poder comer. Y entre otros más. Finalmente, Ai dejó de ser una niña. Para poder convertirse en toda una mujer. Aqua le pregunta al hombre por qué le cuenta todo esto. Y le hacen estos tipos de favores. El hombre responde que no es el único que le cuenta. Ya que muy pronto, se le devolverá todos los favores que él le hizo. También dice que le presentará al director del triato. El hombre menciona que él sabe qué tipo de personas tendrán éxito. Ya que comparten la misma idea de Kana y Mencho. Aparte que él les dará el gran salto que tanto necesitan. En la siguiente escena, el hombre consiguió el pase de un festival sobre idol. Este festival tratará de elegir talentos y lucutamientos para ser la próxima idol. Las chicas estaban emocionadas. Pero Kana no estaba muy interesada. Mencho dice que no deben dejar que su esfuerzo sea en vano. Las chicas deben elegir al centro de las idol. La persona elegida debe ser la idol que cante y represente al grupo. En resumen, la líder y la mejor idol. Ambas chicas estaban interesadas sobre el puesto. Ruby resalta mucho en el baile. Mencho tiene mucha experiencia con el público. Y Kana en el canto. Ya que se descubre que Kana participó en programas de música y entre otras cosas más. Por esa razón, Kana debe ser el centro. Las chicas dicen que deben ir a un karaoke y que cante mejor. Será el centro. Kana dice que no quiere ser el centro. Ya que se debe que Kana lo intentó en el pasado. Kana intentó sobrevivir en el mundo del espectáculo. Pero no pudo lograrlo. Kana dice que las personas les agradan a las chicas como Ruby y Mencho. También como a Kane. Intentan animar a Kana. Después llegó el duelo de canto. Ruby y Mencho empiezan a cantar. Pero no cantan mal. Aún así, no destacan mucho. Mencho intenta elegir otra canción. Pero se encuentran las canciones de Kana. Y al final, Kana canta. Esto provoca que Kana gane con omniscientes puntos. Y superó a las dos chicas. Y así termina este anime. Aquí me despido y los quiero mucho. Adiós mis amores. Espero que te haya gustado el resumen. Ya no tengo más que decir. Aquí yo me despido. Yo soy. Te lo resumo en mi manera. Y les dice. Adiós. 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 Gracias por ver el video.